Y pues bueno, estamos aquí en otro puesto de Star Wars Esta vez me sorprendió bastante porque entré y vi muchas figuras y todo eso Pero lo que más me sorprendió es toda la escenografía y las maquetas que están atrás Todas estas maquetas, ¿usted las hace? Sí, las hace uno Ah, ok ¿Cuál es su nombre o cómo lo podemos contar? Somos Camille Disfraces y Coleccionales Ah, ok ¿Y también hacen disfraces? Ajá, todo, disfraces, aquí el Coldplay, disfraces, talla, personaje, lo hacemos, lo conseguimos Y no las tenemos Si no lo tenemos ahí lo consiguen también, no importa Pues bueno, también tienen ahí bastantes figuras, como pueden ver Para que vengan a armar su colección ¿Las maquetas también las pueden personalizar y todo eso? Claro, sí, a la medida que quieran las hacemos Estas están hechas para la medida de 3.75, pues la más pequeña Que son los Vintage Collection, ¿no? Estos Ah, ok Y estos son más en pulgados Si te fijas es más grande, es un poco más alta que las de nosotros ¿Son como para los Black Series? Black Series Ah, ok Ah, pues todo Pero cualquier modelo de diseño lo hacemos, nos lo enseñamos para hacerlo Este es el escenario de la carrera, nos tratamos de significar la carrera del episodio 1 Ah, pues sí, aquí están los POTS, mira Aquí está el Sebulba Sí, exacto Y todas las carreras Ah, y también atrás, sí, cierto Ahí está toda la escenografía para que se sienta como una carrera de trajes, ¿no? Y también los trajes, ¿verdad? Todo esto Como pueden ver, si quieren Para cualquier personaje Para que pasen a ver las Todos los trajes Ahí tenemos a ¿Quién es? Este lado Estos son como de Halloween, ¿verdad? Sí Sí, de Halloween Ahí tenemos de Jack Jack Tenemos de Jason De Star Wars De Princesas De Trolls De Mama Coco De Jedi De Max Jedi De Sali De también de dos caras El Guasol Tenemos de Almera De Armaduras También nos encontramos Y de Bain También para niños Tenemos de Hay de un Darmour, ¿no? Y todo eso Campanita Aquí son los que traemos No digan tres veces Porque no se aparecen Y este también Es un puesto de ver Aquí tenemos la parte Lo que es Batman Y esta parte A toda esta parte Ya es de DC Como pueden ver Ah, también acá tenemos Las armaduras ¿Qué hacen? Petro Fest Pues bueno, como pueden ver Ahí también tenemos La Mujer Maravilla River Flash ¿No? Los Super Amigos Acá están todos Los Super Amigos Ah, estos están curiosos Porque Si no me recuerdo Estos venían con su capa De plástico, ¿verdad? También Pero estos salieron Con la versión de Con su capa De tela Y están bastante padres Estas versiones La Liga de la Princesa Con Amigos La Liga de la Justicia También Ahí toda la Liga de la Justicia Ahí toda la Liga de la Justicia Con la Cácer de la Justicia Ese también está bastante padre No es de la serie animada No es de la serie animada No es de la serie animada Ahí está muy padre El estuche Todo eso Ahí arriba también tenemos Algunos Batimóviles Ahí tenemos el Superman Que quedó paraplígico ¿No? Christopher Reeve Y ahí tenemos Algunos Batmans Acá tenemos La réplica del cinturón De Michael Kitton Ah, ok Es una réplica exacta Con todos los instrumentos Ahí tenemos el cinturón Para que se vengan A vestir de Batman Y también tenemos ese Para que en la noche Prendan la señal Y pues de este lado También tenemos La La caja ¿No? De oferta Para que vengan a buscar Su figura Aquí tenemos un Nightwing Tenemos un Inquisidor Retro Para que vengan a jugar De la corte de los Bulls Para que vengan a jugar Todas sus figuras Porque también hay ¿Esto o qué es? Es este Es un Bulls Ah, ok Es de Chewbacca De Chewbacca Ah, está bastante padre Los traje todos Y ya se pueden Ya se pueden Estar sal que les dio No, no, no De Chewbacca Está bastante padre Para que vengan A buscar sus figuras Es el área también ¿Verdad? Aquí tenemos La parte de la cantina Es todo El área de la cantina Esa cantina Este ¿También la hizo usted? ¿O? Ah, no De hecho la venden Por ejemplo Esta la venden Ah, ok Este Así viene Y ya son tres Entonces lo vas Compras de ese Y ya lo vas a cantar Para armar su cantina Y ya lo vas a cantar Está bastante padre Y también El vas a ir de atrás ¿Verdad? Sí Ah, sí Se canta A ver No sé si se escucha Ahí De ahí está Para que vengan A armar Sus Estos Estos Son bonitos Para que estén En la cantina Vintage Están dando Los balazos Más arriba Ahí tengo Sí Acá tengo Llegaros Ahí tengo La parte Retro Y aquí La vintage Y este es el palacio De allá La completa El rancor Ajá Sí Este está bastante padre También Este es también De la vintage ¿Verdad? Ajá Este es el que salió En Walmart Este es el paquete De Walmart Es para mí El mejor Está bastante padre Ahí se puede Tirar a armar Ya toda la cantina Ajá Todo el palacio Este es palacio La de allá Y esta es la cantina Toda Y en el otro lado Tenemos La carrera De los coches Ajá La carrera De los coches Ajá La carrera De los coches ¿Dónde lo podemos Contactar? En redes sociales Más en su coleccionado Es Kami Kami K-A-M-I Aquí también Tenemos Este coche Para que El de las puertas Para que vengan Por sus monitos De 50 pesos Miren Para los custom Ah pues sí ¿Verdad? De aquí Se pueden armar Un buen Es que los ocupa Ya para pintarnos Modificarnos Los hermosos Los hermosos ¿Pero qué? ¿En serio? Pues para que vengan Ay Solita y hala Pero bueno ¿Dónde más está entonces? Acá En la bolita Disfraces Disfraces Y con el semáforo Estón Sí Para que Serven su disfraz También su mojita Por si quieren También pueden contactar Whatsapp Nos pueden contactar En redes sociales Cualquier disfraz Cualquier modelo Cada día de personaje Lo hacen Y de todas maneras Vengan aquí también Al refuerzo Para que Muchas gracias Muchas gracias Gracias